que tuvo en sus filas a este jugador muy interesante que ya ven ustedes como como se mueve como deja en camino en cara ahí y ahí el remate potente de Riva y el 1 a 0 ahí el remate fuerte de Riva jugador técnico exquisito potente y allí también buscando Riva un gol muy importante que tiene el equipo de Barcelona jugador muy técnico potente del campeonato este es el jugador que se destacó Riva tremendo remate pierna derecha otra vez Riva 12 la barrera autoriza el árbitro otra vez Riva pelota por la punta derecha mete el partido con estas emociones la última fecha de la primera rueda tremendo gol de Riva el resultado aguanta Erico González y otra vez les decía Riva tremendo zapatazo 4 a 1 para el equipo de Barcelona de Ecuador haltillo esto ¡ dużo menos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Vale XV sources! ¡Vale tu nos hasosta de lado! ¡Vale vamos a los OchoEMAN! ¡Vale vamos a tomar un toreo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un remate potente para poner nuevamente uno a uno Y allí saliendo el equipo de Barcelona El remate de Rivas Captando las imágenes Vamos a más situaciones Golpe de taco Lujo de por medio El disparo Y la pelota que desvía a Jeff Allí está Rivas River Play Rivelino en una gran gestión Anotó el primero del compromiso Contra el golfe Se desfase para el sector derecho Para Juan Y cruzan el área Donde despejan Y en el rebote Otra vez Rivelino Marca el segundo Para el equipo de Flamengo De Rivelino Sentenció así la goleada Del equipo de Flamengo Quien superó 5 a 12 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!